No, digamos de eso fue lo mismo, que siempre como le cuento, yo a esos niños era que yo los convidaba a coger espigas de caña, entonces claro, yo les ofrecía 10 mil, 15 mil pesos. Y ellos por ganarse en esa platica, pues ellos se iban conmigo, pero ellos no sabían a qué era que yo los llevaba verdaderamente. Había unos que se me remachaban, entonces yo los amenazaba con una navaja, o los amenazaba con una jeringa. Entonces ya, ellos ya viven así, entonces ya a veces ya se dejaban obligadamente. Y yo ya los cogía y los abusaba y los mataba. ¡Gracias! ¡Gracias!